51 días que lleva la comunidad siloé sin el servicio de cable aéreo de siloé hoy viernes 3 de marzo 23 no vemos ninguna cabina suspendida en el aire se dice que están pintando un poco las estaciones pero no tiene que ver nada con el sistema la pintada de las estaciones pues eso se puede hacer en cualquier momento el cable puede estar funcionando y se puede estar haciendo ese mantenimiento estamos esperando que cable el cable convence a funcionar le pedimos a la alcaldía metro cali que acelere ese proceso la comunidad está pidiendo insistentemente que reinicie esta operación de este sistema no suspendido denominado cable aéreo de siloé hoy es viernes 3 de marzo 2023 completamos 51 días desde que cesó la operación de este sistema no suspendido o el pretexto que se le iba a hacer mantenimiento al mismo y realmente no es mantenimiento sino que están esperando quién va a conducir el cable si es la municipalidad tras de metro cali o si es una empresa particular la que va a reemplazar a cable aéreo de manizales que la operó por siete años cuatro meses desde el año 2015 hasta diciembre del año 2022 ya para enero la alcaldía metro cali no le renovó el contrato a esta empresa de la alcaldía de manizales si lo de youtube si lo tenía todo en el día número 51 desde que se paró la operación de este sistema no suspendido denominado cable aéreo de siloé pueden observar que no hay cabinas por ninguno de los lados el cable está parado desde el 11 de enero de este año 2022 y esperemos pues que rápidamente se subsane ese problema nos contestaron que por el 21 de marzo se reactivaría la operación de este sistema no suspendido esperemos que sea más rápidamente lo que ellos tienen planificado este ha sido el día número 51 desde que cesó la operación del cable aéreo de acá en la ciudad de cali colombia